cada persona conoce a dos o tres agentes pero no todos pueden dar el mismo nivel de servicio entonces hay varias preguntas que debes de hacer antes de contratar a la persona que te va a ayudar a vender tu casa número uno trabajan en bienes raíces de tiempo completo o nada más de medio tiempo eso es muy importante porque de repente necesitas algo durante el día pero el patrón no los deja atenderte entonces necesitas trabajar con una persona que va a estar disponible cuando tú necesites hablar con él la mayoría de los agentes simple y sencillamente ponen un letrero afuera de tu casa y luego esperan que les hagan ofertas no todos los agentes activamente buscan compradores para tu casa es importante que tu agente tenga un plan de acción para poner tu casa a la venta y a la misma vez que muchas personas tengan acceso a esa propiedad ahora usan fotografías profesionales es muy fácil que te digan lo que quieras escuchar el día que estás con ellos entonces pide les que te den una lista de las últimas 10 casas que acaban de vender y fíjate en la calidad del servicio que han dado cómo se ven las fotografías recuerda que hoy en día muchas personas usan redes sociales y se enamoran de las casas por la forma que se ven las fotografías cuando están viendo propiedades ahora ven propiedad tras propiedad te tienes que asegurar que tu casa se va a ver mucho mejor que las casas típicas tu seguridad es importante y es algo que tú tienes que revisar con tu agente qué tipo de caja va a usar para mantener la llave de la casa con esta caja cualquier persona la puede abrir aunque la información solamente va a ser compartida con otros agentes recuerda que esa información se le puede dar al al cliente y si el cliente comparte eso con otras personas de repente cualquier persona puede abrir tu caja por eso es importante que uses una caja que le llamamos super aquí esto solamente se puede usar por una persona que es agente sabemos el nombre de la gente a qué horas abrió y a qué hora cerró entonces por seguridad de tu familia es importante que puedan usar este tipo de caja en vez de la caja de combinación también toma tiempo de leer los testimonios que han puesto o que han compartido clientes anteriores de esa persona ahora puedes ir a zillow.com y ver el perfil de ese agente para que te des idea qué es lo que han dicho sus clientes anteriores del servicio que han recibido por parte de ese agente de bienes raíces una persona profesional va a tener fotografía profesional y va a tener un perfil donde tú puedes ver la calidad de servicio que le han otorgado a otras familias tienes pensado vender tu casa si me contratas a mí yo me aseguraré que mi decoradora profesional vaya a tu casa para que luzca súper bien y entre mejor se ve tu casa más dinero vas a poder recibir el día que obtengas una oferta ahora si tienes preguntas en respecto al valor de tu casa comunícate conmigo y haré un estudio de lo que se han vendido otras casas en el mercado en tu subdivisión para que puedas determinar si es el momento para que tú vendas tu casa mi nombre es Víctor Niño de Keller Williams Realty y estoy a la orden para ayudarte a ti y a las personas que conozcas gracias y recuerda sígueme en mis redes sociales hasta pronto